Música A la presencia de nosotros aquí es porque nos enteramos de que el delincuente que hizo el asalto, la Dominica en Washington, que lo agarraron aquí en San Francisco, que ya le cantaban pedido de cohesión, entonces nosotros vinimos porque a nosotros nos quejan dos casos diferentes allá en la capital, el cual es mío personal porque me mató a mi hijo, entonces nosotros vinimos aquí para que ellos tengan al tanto del tipo de delincuente que tienen preso y que no le vayan a variar la media de cohesión porque tenemos y sabemos que si le varían la media de cohesión, él se va a ir y no lo vamos a encontrar más, porque él ya tenía ocho meses corriendo y no lo ha agarrado, gracias a Dios por ese atraco, esa persona ha sido detenida aquí, entonces nosotros estamos aquí para, ya hablamos con la magistrada, muy atenta, nos prometió que es difícil que él salga, por lo tanto ahora vamos a la capital a hablar con el fiscal de allá para que sepa que nosotros estamos al tanto del caso de aquí, igual que de allá, a ver si es posible que a él otra den allá para que él sea juzgado allá por el caso que no hizo nosotros. Mi hijo iba a un motor, salió a comprar almacén a su hija, a su niñita, y él lo interceptó para atacarlo, al hijo mío encontrarse con él, lo que hizo fue que botó la llave a un motor y él procedió a matar. ¿Cómo se llamaba a su hijo? Pedro Alexander Cruz. ¿En qué lugar de la capital? En el sector del Enriquillo de Heredas. Mi nombre es Pedro Jacinto, el hijo mío me lo mató él, Juan del Cuner, Filizaldo Magui. Uno de los que está preso por Dominican Watchman. Está preso aquí por otro problema de la empresa Dominican Watchman, está preso aquí en San Francisco de Macorio. ¿En qué circunstancia mató a su hijo? Me lo mató el día 9 del mes 12, en la discoteca El Maya del Café de Herrera. Ok. ¿Cómo se llamaba su hijo? Rafael Jacinto Amancio. ¿Qué edad tenía él? 21 años. ¿A qué se dedicaba? Era policía municipal, que me le canten la pena máxima, porque fue algo que lo hizo abusivamente. Mi hijo ni siquiera conocía a esa persona.